Comenzamos el proceso de nominación por favor dime a quién le das dos puntos a quién le das un punto y cuáles son tus razones. Bueno jefa en este proceso de nominación voy a darle dos puntos a Patricia y un punto para Geraldine. Mis razones para Patricia es porque siento que a pesar de que es una chica simpática se ha atribuido problemas que no son de ella y ha tomado la personalidad exactamente a la de Cristina lastimosamente y por Geraldine ya que ya llevamos más de tres semanas casi un mes conviviendo con los nuevos habitantes y siento que ella todavía no está siendo 100% Geraldine Basar. Le doy tres puntos a Patricia porque llegó hace un mes y ya está haciendo estrategias con fundamentos falso sobre mi persona y le molesta que yo pues haya pues decidido reconciliarme con mi grupo tierra. Te recuerdo Maripili son dos puntos a la primera persona y uno a la segunda. Ok pues dos puntos a la primera persona que es Patricia. Exacto gracias. Ya ustedes saben pues los fundamentos y un punto por estrategia a Geraldine. Casi tres meses después nomino por primera vez y con muchísimas ganas con dos puntos a Maripili Rivera porque tengo unos principios que no tienen nada que ver con los suyos y porque lo que representa es la mala educación, el egocentrismo entre otras cosas que espero decirle el domingo en el posicionamiento. Y con un punto nomino a Ariadna porque creo que el equipo de tierra tiene, merece estar en el zoom en su totalidad porque han jugado, han sido demagogos con la palabra maltrato para que ahora aparezca como si no ha pasado nada y eso no es un juego. Antes de nominar quiero aclarar que me hubiera encantado nominar a otra persona por mentir, por difamar, por hacer quedar mal a las mujeres aquí, por crear situaciones en su cabeza, relaciones en su cabeza que nunca existieron, dejar mal a las mujeres y comportarse de manera inmadura y traicionarnos. Pero necesito cuidar a mi equipo, necesito cuidar a mi familia tierra y solo por estrategia voy a nominar dos puntos a Geraldine y un punto a Patricia. Dos puntos a Maripili, un punto a Clovis. Las razones, Maripili me tiene muy confundido. Una noche estamos muy bien abrazándonos, dándonos un beso y perdonándonos y en la siguiente mañana es totalmente diferente. Y Clovis, pues con la pena de todo el mundo, lo quiero mucho a mi Clovis, pero sabíamos que este tiempo iba a llegar, desafortunadamente llegó antes de tiempo.